En la actualidad, una diversidad de medios de comunicación difunden noticias locales, nacionales e internacionales. Mantener informada a la gente es uno de sus propósitos. La nota periodística es uno de los formatos de comunicación más utilizados y consiste principalmente en la presentación de sucesos recientes. Se caracteriza por ser un texto que describe los hechos de manera sencilla. Para investigar una noticia, el periodista busca responder el qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué o para qué del suceso. Al redactar un texto, los reporteros organizan la información utilizando la pirámide invertida. Esto quiere decir que los datos que se consideran más importantes los presentan al inicio del texto y continúa con la narración de los hechos en un orden de mayor a menor importancia. Al inicio se presentan de forma resumida los datos del suceso. A este resumen se le llama la entrada de la nota y proporciona en el primer párrafo la información más importante con la finalidad de atraer la atención del lector. Título. El titular debe ser corto, ágil, atractivo, vendedor. Deben ser específicos, ofrecer contenido interesante, ser entretenidos para que el lector se motive a leer toda la nota. Entrada. Como ya lo mencionamos, se resuelve la pregunta más importante dependiendo del tema del cual se está escribiendo. Como el quién, cómo, cuándo, dónde, por qué o qué. Lo siguiente es el cuerpo de la noticia. Se agregan otros datos importantes de la nota, así como una explicación de los antecedentes, dando a los lectores la idea completa de las razones que dieron origen al suceso que estamos narrando. Complementos. Finalmente completamos la nota con datos adicionales del hecho principal. Por lo que se refiere al estilo, la nota periodística se caracteriza por... La brevedad. Predominan las oraciones y los párrafos cortos. Claridad. Usa un lenguaje sencillo y directo. Sencillez. Se integran los datos más relevantes. No olvides colocarle una oración que describa brevemente la imagen. Ahora sí estás listo para empezar tu propia nota periodística. Recuerda siempre que la información que vayas a compartir debe ser real y verificada. La práctica de la escritura de este texto te convertirá en un mejor escritor. Lo importante es que te animes a iniciar tus propias notas. Amigos, muchas gracias por acompañarme en un video más. Espero que haya sido de su utilidad y si fue así los invito a que le den like, me ayuden a compartirlo y que se suscriban a nuestro canal y nos sigan en nuestra página de Facebook, Alfabetizarte. Muchas gracias amigos y nos vemos para la próxima.